Marcel Tasset Marcel Tasset Me levanto muy temprano para ir a trabajar Cuando me miro al espejo, ese hombre ahí está Él lo mira fijamente, cara de pocos amigos Yo me muevo y él se mueve, él se parece a Polino No, 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 no No, no, no me confundan con Polino No, 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 Marcel Tasset aquí llegó Ponele la firma, me llamo Marcel Tasset es mi apellido y yo no soy él Yo no soy jurado, no estoy en showmatch Yo no pongo cero y dale que va Mo, 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 mo No, no, no me confundan con Polino No, 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 Marcel Tasset aquí llegó Cuando ando por la vida lo confunde todo el tiempo Pero si lo conoce, él tiene sentimientos Hoy empezo a terapia para poder entender Que él no es Polino, él es más enlace Querido Polino, me voy a chicar la boca Teñirme el pelo de rubio Y los anteojos me voy a quitar Así me diferencio de vos Por favor, dígame quién soy Vos no sos Polino ¿Cómo que no soy Polino? Ay, vos no sos Polino Ahora que ahí me quedé Vos no sos Polino Si todo el mundo me llama así Ay, vos no sos Polino Y este es el baile de Polino Ahí era No, 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 no Marcel Tasset aquí llegó No, 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 no no Y que se de él Si todo el tiempo Si todo el tiempo Si todo el tiempo Si todo el tiempo Sí todo el tiempo Por favor, mi amigo Sí todo el tiempo